Por eso le dije, no, que les va a dar tiempo. Y todavía falta. Y para que los brazos se lo aprendan. Gracias, Carlos. Es muy amor. Esto es lo que hace un brazo. El siguiente brazo va a ser, uno, levanta, o sea, es esto, Alex, uno, y el dos, levanto la palma en esta naturalísima posición, tratando que él no me pierde el perfil, sino me pierde el hielo a la palma hacia mí, o sea, como así, así, que te quede lo más a lo mejor. Se te va a hacer todo. No, sí, tratando. Justo, es la naturalísima posición. Es la visión, porque, o sea, esto es lo natural, es natural hacer esto, o hacer esto, y levantar acá, porque cuando uno, ¿y justo? Y dos, es horero. O sea, como tratar de hacerlo, hace que esté el señor, o sea, ¿cómo qué? Pero adivinino. No, no, es que se muda. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ti, dan, 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 dan. Y cambio, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, cambio, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, con música. Esto es lo queakatán. En tuörper al smile. Més Nicole es rechocó. En diar. ¡Suscríbete! Y ahí es donde, donde realmente uno quisiera, después de esto, ir a la mañana. Por favor, sí. Hago uno, dos, tres, cuatro. Ok, si fueran cuatro, pero esto es uno, dos, seis. Un, dos, un y dos, tres y cuatro. Un y dos, tres, la hombra atrás, tres, y continuo el hombro, cuatro. Un y dos, tres y cuatro. Un y dos, tres y cuatro. O si lo hacen, lo que tenemos es uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Como lo estábamos haciendo ayer. ¿Lo hacemos con ayer? Este... Sí. Un y dos, tres, cuatro y uno, dos, tres, cuatro y uno, dos. Un y dos, tres, cuatro y uno, dos, tres, cuatro y uno, dos, tres, cuatro y uno, dos, tres, cuatro. Y de Juan, usted había dicho que la mano derecha no quiere... Cuando hago uno, uno hace la mano izquierda, esta quiere acompañar a la derecha, hace uno, dos, y dice, yo no te dejo sola, manita, yo no te dejo sola. Pasa. Dos, uno, dos, cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro, un, 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 dos, tres, cuatro, un 3, 4. Y entonces, hay algo muy importante. Cuando yo tengo al número 3, déjame hacerlo para, lo voy a hacer de espalda, para Alejandro, hago 1, 1, 2, levanto la mano, es como si estuviera yo haciendo un baile y no, como si viniera haciendo esto. Tiene mucho que recordar de aquellos orientales. Cuando yo hago el 3, que este vaya hacia el frente, 3, es como si estuviera haciendo una cuestión fenicia, porque después las piernas van a trabajar y yo voy a llegar a esta posición. Como si estuviera entregar un baño, como si fuera un esclavo en fenicio. Ahorita vemos, ¿quieres quedarán los pies? No, vamos a ver si los pies, luego en otro video, los pies.